9 buques Escuela de la Armada de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Chile y México visitan la isla de Cozumel, Quintana Roo como parte del evento internacional Velas Latinoamérica 2018. Según información de Excelsior, los buques atracarán en la isla de las Golondrinas por 24 horas, tiempo que turistas nacionales e internacionales podrán visitar estas regatas con la finalidad de conocer la cultura de estos países. Los buques Escuela partirán mañana miércoles después del mediodía hacia el puerto de Veracruz para estar presentes en el evento Velas Veracruz 2018. Los países participantes son Argentina con su Fragata Libertad, Brasil y su Cisne Blanco, Colombia con Gloria, Ecuador con Guayas, Perú Unión, Venezuela con su Simón Bolívar, Chile con Esmeralda y México con el Embajador Caballero de los Mares. Buque Escuela Cuauhtémoc. La regata nació en el 2010 como un encuentro internacional de grandes veleros organizado por las Armadas de Argentina y Chile para la celebración del Bicentenario de la Independencia de ambos países.